Bueno, vamos bien a tocar el bueno. Así que venga, vamos a ver quién le toque más. Bueno, 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 bueno. Que se lo sé, pero hagan intentos, hagan detrás, que están echando de la llave, señores. ¡Mira! ¡Gracias! 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 Ahora bien, el pez aquí nos vamos a dar la sección aquí, una localidad vecina aquí de la Sierra Norte, claro, ustedes no conocen, nos vamos a ir a Betaza señores, así que ven vamos a reinar a su marquita, porque este movimiento si se lo sabe, a ver, y ahora que diga mi maestro, dice, eso sí. ¡Gracias! ¡Cape de las Maritas! ¡Gracias! 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 Y ese grito... 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 Y... Vamos a hacer... Y ese... Y... 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 A ver si puedo retornar en tu cariño Tú remeniar mis valles Caminos que me lloran Qué muertos que voy pasando Sin saber en dónde estás Por qué me hacían regalos Díganle que hago ese baño y voy Pasionante de amor ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Los de mi hypothaca no llegan a D Eso se roba el piso Pero bueno, vamos a dar un poco de eso Más tiros, 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 tiros Más tiros, tiros, tiros Más tiros, 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 tiros ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver